El inspector en Ladrón Involuntario Todo empezó cuando terminé de hacer mis compras Y como cualquier persona, llevé mis provisiones a casa En el carro del supermercado Vaya, inspector, veo que te sientes muy bien hoy Me vi Pero estoy seguro de que aunque eres un policía, no lograrás hacerlo ¿No lograré hacer qué? Robar ese carro del supermercado Solo lo tomé para estado Lo devolveré enseguida Es demasiado tarde El propietario está informando del robo a un policía Mira ¿Cómo está la familia, sargento? Muy bien, gracias Lo único que puedes hacer ahora es deshacerte de ese carro y pronto ¿Qué esperas? Ah, así es mejor, ¿verdad, inspector? Pero, olvidaste un pequeño detalle ¿Que olvidé algo? Claro, dejaste tus huellas digitales en el carro ¡Inspector! ¿Qué está usted haciendo con ese carro robado? Esto es eso que me deshaga de este carro Galería de actos Esta estatua fue modelada hace 15 años Y de este lado tenemos, damas y caballeros, un carro De supermercado robado ¡Llamen a la policía! ¡Deténganlo! ¡Deténgan a Ramón! Debes hacer algo pronto, inspector, están cerca Están muy cerca ¡Alto! ¡Deténganse en nombre de la ley! Refacciones para autos Nadie sospechará de ti ahora, ¿verdad, inspector? ¿Sí? Lo siento, inspector Pero usted sabía que tenía que detenerlo, ¿no es cierto? Uy, uy, soy culpable, lo admito De hoy en adelante, conduzca su auto por donde debe No sobre la banqueta Oye, microbio Quítate de mi camino o te aplastaré No cállate ya, grandulón escandaloso El señoría no llamarme grandulón escandaloso Decidí que lo mejor sería estacionar el carro Y escapar ¡Llamen a la policía! ¡No nos están encantando! ¡Ajá! De modo que estás pensando poner el carro sobre la vía Para que el tren lo haga pedazos Al fin imaginé un plan infalible para deshacerme del carro de una vez por todas Me libré de él para siempre Vaya, te felicito, inspector Al fin lo lograste, ¿verdad? El cuartel general está muy cerca No hables de eso Buenos días, inspector ¡Adiós, doctor! Temo que solo te queda una salida, inspector Tienes razón Es la única solución honorable, lo sé Oye, inspector No vayas a olvidar el carro Por supuesto que sí Él es la causa de mi desgracia ¡Qué vergüenza! Tratando de viajar de polizones y submarino No soporto más Haré lo único que puedo hacer Oye, un momento Dime, ¿qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho desde el principio Esperé hasta que obscureciera Y me dispuse a llevar a cabo mi plan Solo tenía que abrir la cerradura con mi ganzúa Luego abrir la puerta y dejar el carro adentro Sencillo, ¿no es verdad? ¡Họiinctions! ¡Honya! ¡Gracias!